Bueno, pues esta sintonía nos avisa que estamos en este apartado de nuestra tierra, especialmente dedicado a lo que es en sí el reconocimiento de tantas personas que han estado con nosotros, instituciones y demás, ¿no? Como saben, Javier Lima siempre es con nosotros, y a este creo que es el número 7, si no me equivoco, o más, pues no lo sé. Hablo yo con Javier Lima. Oye, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isidro. Saludos a los revillentes. Y tienes razón, es decir, han sido varios programas, varias ediciones, y hoy de nuevo tendremos otra vez la oportunidad, el lujo de contar nuevamente con el memorialista del municipio de Los Ralejos, con don Álvaro Hernández Díaz. Al cual saludamos. Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar ahí, porque te debíamos una. Además, hoy te puedo decir que tengo ya la locución tuya con mucha mejor claridad en ese programa, que mucha gente me dice exactamente cuándo fue. Yo no le pregunté a Cándido, pero bueno, tú me imagino que te acordarás, ¿no? De que en qué año, por lo menos. En el año 91, 1991. Imagínense. Sí. La radio recién empezada, Radio Ralejo. Recién empezada, sí, exactamente. Bueno, es tremendo eso, ¿no? Estamos hablando de un documento que tiene 29 años de historia, porque ya vamos camino en mayo del 2021 de precisamente 30 años, así que casi nada, 29 años que hemos recuperado. Gracias también, hay que decirlo, a don Cándido López García, que el otro día estuvo con nosotros, que habló también sobre su, pues, digamos que entusiasmo en esos primeros años de la radio y cómo él mismo se vio sorprendido por la calidez y sobre todo el personaje en sí mismo, ¿no? Don Guillermo Camacho y Pérez Jaldós, ¿no? Así que de antemano muchísimas gracias y bueno, ahora la dejo en manos de ustedes. Yo tengo, eso sí, algunas cositas, algunas puntualizaciones y sobre todo algunas grabaciones que todavía nos quedan que poner en este apartado de don Guillermo Camacho y Pérez Jaldós. Así que, Javier, cuando tú quieras, si quieres interpelar. Sí, Isidro y Álvaro, a mí me gustaría sobre todo contextualizar un poco a la persona por si alguien se incorpora por primera vez a estos espacios de conocimiento hacia don Guillermo Camacho y Pérez Jaldós y me gustó mucho para preparar este espacio una pequeña referencia que encontré en un periódico llamado Falange del año 1958, donde se realiza una pequeña semblanza de una conferencia impartida por don Guillermo Camacho en la Casa Colón, en las Palmas de Gran Canaria. Y allí se sitúa o se ofrece que el protagonista es un ser especializado en filosofía clásica, profesor titular de los colegios Sagrado Corazón, viene clavijo, San Ignacio de Loyola, un gran conocedor del Archivo Histórico Provincial, colaborador de la revista de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna y poseedor, entre otras condecoraciones, de la cruz con placa, de la orden de San Hermenegildo y autor de varias obras de interés histórico, canario y especialmente significativo hacia los reales, hacia la ciudad que no fue de nacimiento, pero que él consideraba de adopción y que tanto le quiso y apreció. Yo creo que esas palabras son una pequeña introducción para poder entender la dimensión y el alcance y la trascendencia de este señor, ¿no? ¿Qué nos dice Álvaro? Álvaro dice que el otro día oyendo a don Antonio Luque decía que quisiera recuperar a don Guillermo en esas anécdotas que no son para contarlas en abierto, en grupos abiertos, sino en grupos cerrados, ¿no? Esto sí me acordé de una coplilla que él me dijo, que circulaba en su tiempo cuando visitó las islas en plena dictadura de Primo de Rivera, el ministro de Gracias y Justicia, Galo Pontes Cartín, que fue como quien dice visto y no visto, porque vino rápido, como suelen hacer las visitas los ministros del gobierno, y lo tenemos ahora de actualidad. Y la copla es la siguiente, en un viaje galopante, ha venido Galo Pontes, que se parece bastante al todavía imperante cacique de Tacoronte. Y creo que este cacique de Tacoronte, a falta de profundizar en la copla en sí, pues es quien llamaban don Ramón Gil Roldán, si no recuerdo mal. Bueno, pues... Otra de las... Contar una anécdota de don Guillermo, que me contó acerca de su padre, ¿no? Su padre, don Guillermo Camacho y González, natural de Santa Cruz de La Palma, militar que alcanzó el grado de general de artillería, gobernador civil de la provincia de Las Palmas, caballero gran cruz desde el Menegildo y del Águila Imperial de Alemania, que casó con su madre, la madre de don Guillermo, doña María del Carmen Pérez Galdó y Siria, sobrina de don Benito Pérez Galdó, como hemos dicho también. Pues nada, este militar, su padre, tenía un ayudante personal, un ayudante personal, un soldado al que habían adiestrado para que tratara a su superior. Y, por ejemplo, no dijera a sus órdenes, mi general, sino que dijera a las órdenes de buesencia. Dice que un día él, aparte de estar ocupado en las cosas del general, atendía una huertita que tenía. Y un día el general visita la huerta y se interesa por una hermosa plantación de pimientas allí plantadas, ¿no? Ni corto ni presoso, el buen soldado le informa, mi general, estas pimientas son de la puta de la madre de buesencia. Así dijo que los cortos son de ciervo. A mi madre, mi madre. Por la gracia que le caracterizaba. Bueno, bueno, es tremendo, ¿no? Esa anécdota, porque el otro día lo dejaba, ¿verdad, Javier? Don Antonio dejaba claro como que había algunas de las anécdotas, incluso con Primo de Rivera. No sé si se refería a esa sola, sino que había más, ¿no? Con el mismísimo Primo de Rivera. Hay muchas referencias, Isidro, y la verdad que también ahora mismo la intervención de Álvaro, mencionando al padre de don Guillermo, también don Guillermo Camacho González, es cierto que hemos hecho pocas referencias, pero como muy bien ha dicho Álvaro ahora, es también una persona ligada al ámbito militar y que fallece en febrero de 1950 y su entierro, su misa, se realiza en la parroquia de San Agustín el martes 21 de febrero a las siete y media de ese año 1950. ¿Pero te refieres a San Agustín aquí en Los Ralejos o en Santa Cruz? En Las Palmas. Ah, en Las Palmas, en Las Palmas, vale. En Las Palmas, sí, en Las Palmas de Gran Canaria, porque él es cierto que fallece, o por lo menos así se señala en su necrológica, el día 10 del presente mes, el 10 de febrero, en la ciudad de Los Príncipes, de Los Ralejos, y luego los actos religiosos se prolongan, como se puede observar en la esquela, hasta el día 21, que es cuando se celebraría la misa, la misa de la semana, la misa ya del alma destinado, y según consta en crónicas de la época, la verdad que asistió una gran cantidad de gente y especialmente del ámbito militar, coroneles, jefes y oficiales del regimiento de artillería, porque fue una persona también muy apreciada en ese ámbito militar. Álvaro, esa fue la fotografía que tú me pediste, la que está él con su padre, ese es su padre, ¿no? Bueno, supongo que ese que está vestido, el decadete militar, aunque me parece muy jovencísimo, pero bueno, entrarían con 12 o 13 años en las academias militares, entonces supongo que él es el pequeñito, el niño le parece, y la referencia masculina es el padre. Con don Guillermo Camacho González, ¿estás bien? Que es una foto bastante elocuente de lo que es en sí, pues esa parte de la historia que don Guillermo también nos decía, la importancia que tenía en ese momento el seguir un poquito la tradición familiar desde el punto de vista militar y después cómo se truncó. Y hay una cosa que don Guillermo dijo, y que yo lo volví a escuchar ahora al sacar de nuevo lo de Álvaro, y me llamó la atención y me dijo, cuando dice que se me truncó, y en ese año que estuve yo con esa depresión después de haber perdido la pierna, no hubo nadie que me consolara, ¿no? Sino cuando ya habló con, creo que era con don Elías, ¿no? Para que, pues bueno, formarse y entrar dentro de la enseñanza y demás, y después ilusionarlo con eso que hablamos de la transcripción de documentos antiguos, y también la inserción en la educación reglada que él tenía de temas de trascendencia canaria, que en aquel momento era, como digo, no tan fácil, ¿no? Y sin embargo él, pues lo metió hoy, que precisamente estamos hablando de la carencia de los mismos en estos días de la nueva ley y demás, ¿no? Que son cosas que están a la orden del día. La verdad que totalmente en relación a don Guillermo, la influencia que tuvo en él el profesor don Elías Serra Raffos, ¿no? Eso yo creo que queda a constancia y lo hemos escuchado en los audios. Y también quería recalcar, Isidro, y Álvaro, porque he encontrado también referencias, es decir, van apareciendo documentos asociados a la vida de don Guillermo, y curiosamente, estoy seguro que ustedes también habrán leído y los radio oyentes, que antiguamente en prensa aparecían los natalicios, no solamente las muertes, sino también los nacimientos de niños y de niñas, incluso también matrimonios y demás. Y hasta de chicos que llegaban a una edad, que antes se celebraba también lo de la presentación en sociedad, el niño, la niña, cosas que se celebran ahora en otros países, sobre todo en Sudamérica, pero que aquí también se celebraba. En la comarca es donde yo mucho lo leí, en esa publicación de La Isla Baja. Y consta, a mí me parece bastante curioso, en Diario de Tenerife, el periódico de intereses generales, noticias y anuncios, consta en mayo de 1898, como justo en los días en que nace don Guillermo Camacho, en mayo de ese año, 1898, también dos señoritas, la justa Pascual, la de la Santa Cruz, y Petra Suárez y Torres. Y se anuncia, ya les digo, en primer plano, en de las primeras columnas, en nacimiento, constaba en registro civil, ya la figura de don Guillermo Camacho Pérez Raldós. Yo creo que es la primera referencia que halla su nombre, y aparece publicada el 16 de mayo de 1898 en Diario de Tenerife. Bueno, yo quiero, Álvaro, que escuche, son treinta y pico segundos nada más, pero el otro día te dejé con ese mal sabor de boca, imagino yo, por lo menos de decir contra, pues no lo escuché bien. Vamos a escuchar nuevamente tus palabras, dichas esa tarde-noche, aquí en este mismo estudio principal de Radio Ralejo, en el año 1991. ...de no caminar a donde quisiera, y estar dependiendo de otras personas para esto, ¿no? Entonces, yo lo que destaco de él es la inquietud que ha sembrado, los jóvenes, como decía antes, Isidro Perú, que también podría estar aquí, esa inquietud para nosotros, continuar ese camino. Hay mucho, y él hizo referencia antes a un tema, que es el de las guindas, ¿no? El de las guindas que se enredan unas con otras. Pues lo que él ha hecho en sus libros, que comentaremos, pues ha sido dar esas pistas, dar esa gran entrada con su erudición y contagiarnos a todos los demás. Bueno, pues eran sus palabras, caballero. Algo mejor cebolleros, ¿no? Sí, sí, sí. No me quedé con mal sabor de boca, sino con sabor de boca solamente. Sí, bueno, aunque sea, es una expresión. Tú sabes que eso es muy, aún sé, demasiado vehemente las cosas. Bueno, ¿qué nos dice? Venga, dime. ¿Te acuerdas perfectamente de ese momento, no? Sí, sí, sí. Además, después encontrar la foto que hay con su hija Mercedes, con Esteban Domínguez, esa foto que tomaron en el... Pero es una pena que esa foto que tú me mandaste es del periódico, creo que es local o algo. Sí, está cogida del periódico. Porque es una pena que no se ve muy bien, ¿no? Pero bueno, imagino que si se sacó seguramente estará, ¿no? Sí, porque yo la fotografié del periódico y no, pero seguro que en el ayuntamiento tendrán, en el departamento de prensa, tendrán esa foto en condiciones, ¿no? Sí, no, imagino. Yo tengo que decir con respecto a eso que la otra grabación que tenemos por aquí es de Isidro Felipe Acosta, que en ese momento era coordinador de esta casa de Radio Ralejo. No sé si en el 91 ya lo era o estaba pues cercano o no, porque estaba Domingo Borges todavía con todo ello. Pero lo cierto está en que él, bueno, él me dijo Isidro, yo no quiero intervenir, pero lógicamente la grabación suya sí está. Así que después dentro de un ratito lo escucharán para que también esté la palabra de Isidro Felipe, que fue otro de los que, pues junto con Álvaro, también con Esteban, que Esteban lo voy a grabar sí o sí, pero es que, claro, no hemos coincidido, pero estoy destinado a ello y que ojalá que pronto pueda tener también, porque de Álvaro tengo lógicamente muchas cosas y hemos hablado de un montón, pero de don Guillermo Gamacho pues tampoco tanto, pero es que lo que he hablado con Esteban Domínguez mayoritariamente está relacionado con lo que le decía don Guillermo Gamacho, así que tengo una documentación desde ese punto de vista con el permiso de Esteban bastante notoria. Y más cositas que se pueden anotar. Yo quería preguntarle a Álvaro, Álvaro, la figura, lo que es en sí la presencia de Guillermo Gamacho Pérez Jaldós en el municipio por encima de la avenida que lleva su nombre, por encima de ser en su día pues también homenajeado y demás, yo creo que tiene de cara al futuro, digamos, mayor presencia, o debe tener, ¿tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo de la calle es siempre lo que se ha, o yo he comentado muchas veces, ¿no? Que aquel nombre es Cueto Alido, Guillermo Gamacho y Pérez Jaldós, sin poner debajo nada, historiador que no ocuparía mucho tampoco, historiador o escritor, investigador, una breve referencia a su labor, que hiciera que los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes de todos los ámbitos de la docencia, ¿no? Se preocuparan por saber quiénes son los personajes que dan nombre a nuestras calles, plazas, etcétera, ¿no? Y con don Guillermo se encontrarían una grata sorpresa, sobre todo por su longevidad, que vivió cerca de 97 años, bueno, le faltó muy poco para cumplir los 97, y por la inmensa obra que ha dejado que entre Javier Lima y un servidor, pues hemos rastreado y estamos rastreando para darla a conocer, ¿no? Sobre todo, no porque sea este año el 25 de aniversario, que también, sino porque creemos que se lo merece y estaremos atentos a ello, ¿no? Bueno, de hecho, incluso hay vecinos de la zona, yo recuerdo de haber grabado un programa en la Plaza San Sebastián, él, como bien decía Javier, solía acudir a la misa en el Realejo Alto mientras pudo, pero cuando ya, pues lógicamente, a lo mejor por la edad y demás, también, según me decían los vecinos, pues acudía o a la parroquia de la Concepción o incluso a la de San Sebastián. Y precisamente en esa Plaza San Sebastián, algunos vecinos decían, con el paso de los años después de su muerte, que lógicamente lo que está diciendo Álvaro vendría rubricado, no solamente con esa información, sino con un busto donde se recordara su insigne figura, ¿no? Que para muchos sigue siendo uno de los que quizás a lo mejor menos conocidos con respecto a su saber hacer y es mucho, no cabe duda. Javier, ¿tú qué dices? Incluso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han manifestado y yo también incluso lanzaría otra propuesta que podría ser también interesante dentro de este apartado. En su momento existieron los premios de investigación de Ereclavijo, marcaron yo creo que un ciclo, una etapa, y yo creo que se debería apostar incluso por la posibilidad de mantener en esa órbita que ha dicho Álvaro de fomentar la investigación, no solamente para universitarios, sino también para colegios e institutos, fomentar tal vez algunos premios que puedan llevar el nombre de don Guillermo Camacho y Pérez Galdós por esa labor que realizó y esa labor intergeneracional, ¿no? Que admitiera y que ayudara tanto a los niños como a los adolescentes, a los que dedicó buena parte de su vida y como no a los adultos. Es decir, yo creo que en su persona se encarna suficientemente méritos como para poder reconocerle un premio y que sea un estímulo, ¿no? Para las personas, para locales y foráneos que quieran investigar sobre el municipio o a dar a conocer cuestiones de diversos tipos, que don Guillermo fue todo un maestro y yo creo que un referente, ¿no? Y llevar un premio o un reconocimiento a su nombre yo creo que sería algo apropiado, ¿no? ¿Usted qué dice? Ilustre. Muy bien. Estoy de acuerdo totalmente con Javier y contigo también. Y más en lo que sea en los centros de enseñanza que en Bustos y estas cosas. Sí, también. También es verdad. Pero bueno, Bustos recordaría su persona, ¿no? Su figura. Sí, porque él era muy amigo de, a pesar de que, como tú comentabas, Isidro, de lo que le supuso psicológicamente o... Sí, lo comentó él. La pérdida de su pierna. La pérdida de su pierna. A pesar de eso, él era muy aficionado. Él me contaba a la natación, cuanto más joven, ¿no? Sí, sí. A la natación y a bañarse en las playas nuestras. Y en el guindaste, él lo dice en la grabación. En el guindaste que hay una zona que exactamente es el guindaste que él cita, que yo no me acuerdo ahora, pero es cerca de allí, de la cruz, de los embarcaderos. Tiene un nombre que, me disculpe porque Cándido incluso se lo recordó y él dijo, no, no, era... Tiene un nombre exactamente, pero no me acuerdo ahora. Ya lo pondremos, sí. Si lo busco, lo pongo de nuevo, ¿no? Pero él lo cita, sí, lo cita, efectivamente. Sí, sí. Vieron un par de coplillas para seguir con mi aportación. Venga, vamos allá. Él se encantó muchísimo con mi edición del Cancionero Popular, de Los Realejos, ¿no? Entonces, él fue a la Casa de la Cultura aquel año 1998, 1988, y enseguida me llegaron las voces, que Don Guillermo quiere verte, que Don Guillermo quiere verte, ¿no? Y yo me dije, qué detalle, ¿no? Que haya llegado. Por eso era, por lo que él quería que yo siguiera en esa línea, no de buscar por buscar, sino que estuviera atento a las conversaciones y tomara nota de esas cosas, ¿no? Una coplilla, dice sobre las pinturas del Santuario del Carmen de Los Realejos, por impulso soberano del señor cura pestano, esta iglesia se pintó, y al señor de Gordejuela, que los restauro yo, abuela. Habría que averiguar quiénes son esos, el cura pestano, el señor de Gordejuela, si conocemos, que es el gran benefactor de los conventos de Los Realejos. Y ahora les voy a leer tres coplillas pequeñas que, curiosamente, leyendo después la vida del noticioso Jorge Zargo, que es de nuestro paisano Uyeri Clavijo, pues la encontré allí también. No sé qué pasaría con el licor de los vinos, que habría que averiguar, porque yo recojo las coplas en bruto, como digo yo, y después se prestan para análisis, porque tienen, como las leyendas, parte de verdad, parte de imaginación. Se decía de Icó de los vinos, ¿no?, y de los icodenses, antes puto que gallego, antes gallego que fraile, antes fraile que de Icó, porque Icó no tiene antes. En Santa Cruz dicen sandwich, en la villa emparedado, en la laguna, gofio, pan y jamón, y en Icó no lo han probado. Y otra coplilla que él me decía, le llamaba la atención la parafernalia de muchos actos, y decía, por ejemplo, esta coplilla que él había oído, había memorizado y que yo recogí, con su permiso, ¿no? Es cosa que maravilla y que causa admiración ver el pendón de Castilla en manos de otro pendón. Esto en los lugares donde se dice que había parte del pendón de la conquista, como es en la laguna que tantas manifestaciones en su día tuvo. Estas son algunas de las coplillas graciosas que él tenía. Después en la Perdoma, su relación con don José Ponte, el famoso cura que estuvo 30 años al frente de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, también él tenía mucha mitad, es socio honorario de la Asociación de Vecinos San Jerónimo, y también los últimos años de él lo llevaba yo a algunos actos en la Perdoma, concretamente a algunas charlas. Él intervenía con mucho gusto por la amistad de su amigo, don José Ponte, del que me contó una anécdota, dice, y esta la está publicada también en el libro de la biografía de don José Ponte, que dice que estaba un día don José Ponte en la guagua y el revisor le pidió el ticket, y él, ni corto ni prezoso, saca de su breviario que estaba leyendo una estampa, y cuando la recoge, el revisor dice, hombre, padre, ¿qué es esto? Dice, ¿qué es esto? El ticket mío dice, no, aquí dice que Cristo pagó por todo. Era una estampa de un crucificado, ¿no? Eso lo hizo mucha gracia, don Guillermo, y me lo contó, entre otras cosas. Qué bueno, Álvaro, recordar esas cosas, que eso nunca parecería un libro de historia, oiga, y son cosas impagables, ¿verdad, Javier? La intuición. Yo le iba a preguntar a Álvaro, porque ellos en su momento, Álvaro creo que precisamente colgó en Facebook una imagen donde se le ve a él y se le ve también a don Juan Domingo Jiménez Frejel en la Perdoma, y yo no sé por qué, Álvaro, en relación a qué acto, que se le da como una metopa o se le da un reconocimiento a don Guillermo. Sí, sí, sí. Esa creo que fue la del socio honorario de la Asociación de Vecinos de San Jerónimo. Álvaro, ¿recuerdas si impartió alguna charla don Guillermo allí? No, en ese momento ya él no intervenía en público, ya tenía ya, como se aprecia en la foto, no veía ya, bueno, aunque él hubiera hablado de memoria muy bien, perfectamente, pero diría unas palabras de agradecimiento, no recuerdo mucho más. Pero cuando Álvaro, cuando tú ibas contigo, entonces, ¿muchos años atrás o...? Sí, del 84, por ejemplo, hubo un encuentro de verseadores al que yo hago alusión de vez en cuando, de verseadores de la Perdoma y de Benijo, de la zona alta de la Orotava, de los ralejos que llevé yo a don Pedro Elveguero y a Gregorio Rivero Mesa. Bueno, qué bien. Este, por ejemplo, él fue como espectador y quedó encantado por aquellas manifestaciones populares. Sí, ahora... Hay una cosa que ahora le quiero yo preguntar a Javier Lima. Venga. A Javier, mira Javier, sabes que el periódico Bien Me Sabe, valga la redundancia, dice don Guillermo Camacho que entre 1936 y 1939, presta servicios auxiliares en el gobierno militar de Las Palmas y, bueno, no es que para irar muchas de estas cosas, ¿no? Pero sí que sus servicios auxiliares consistieron en estar, formar parte de la comisión depuradora de la provincia de Las Palmas, es decir, revisar los expedientes de personas, sobre todo intelectuales o sindicalistas, o personas significadas de la sociedad, que tuvieran desafectos, fueran desafectos al régimen, al régimen de Franco, por supuesto, ¿no? Porque hay una cosa curiosa, se comenta en esa revista Bien Me Sabe, un comentario de un señor que dice que don Guillermo Camacho, al cura socorro y al militar retirado, Camacho Pérez Galdós, los vemos votando en contra de un acuerdo de la comisión en un expediente de depuración. No es para entrar en detalles de esto, sino que a la hora de hacer alguna biografía en profundidad de él, pues este punto debería tocarse. Sí, sí tengo, Álvaro, registrada la constancia de ese artículo. No quiero decir, no he entrado más allá, porque es cierto que, como comentas, el propio artículo lo que da a entender es su participación en los servicios auxiliares. El artículo está firmado por un señor que se llama Jorge Rodríguez Padrón. Fue publicado en 2014, pero es cierto lo que comentas, Álvaro, que luego aparece en comentarios con una simple A, punto, que no sé a quién se puede referir, y menciona o extrae una documentación donde se hace referencia al catedrático Agustín Espinosa, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, en ese sentido, Álvaro, es cierto que no he profundizado más, porque no sé tampoco de dónde extrae la información. Sí sé que aparece entre comillas, ¿no? Pero no sé si es de algún investigador del ámbito de Las Palmas de Gran Canaria, porque no se menciona, sino se dice luego que no fue expulsado del cuerpo de catedráticos, sino alejado del Instituto de Las Palmas al Instituto de la Isla de la Palma, que precisamente hace poco me enteré que él está en el Instituto Capitalino Elías Alonso Pérez Díaz. Él estuvo destinado y consta en los registros del propio centro, su paso por este Instituto de la Palma, y también un pequeño encontronazo que tuvo aquí Agustín Espinosa con algunos profesores que comentaron o hicieron alguna alusión a su ideología. Bueno, hay una cuestión que está más que clara. Lo vimos desde un principio cuando escuchamos sus palabras en ese programa con Cándido y era precisamente que él se consideraba un hombre de espíritu libre y que muchas veces era un insurrecto y que algunas veces su carácter y su forma de ser le hacían ser una persona que iba muy de frente, pero lo cierto es que, bueno, tenía quizás a lo mejor la versatilidad de ser una persona muy educada, correctísima, pero también defendía sus opiniones a ultranza y eso le traía algunas veces algún quebradero de cabeza, como él decía, incluso a uno de sus maestros, como tú dijiste, Javier, que fue a don Elías. Es decir que eran personas que estaban ahí. Estamos hablando de una etapa de la historia donde lógicamente tenemos que hablar de una dictadura y claro, no es lo mismo que ahora, que hay una democracia, que uno opina, que uno dice, y más en ese estamento militar donde él también estaba encuadrado junto con también el académico. Entonces, a mí me recuerda, Álvaro, a una cosa que tú me contaste en su día con respecto a Viera y Clavijo y esas tertulias, no sé si eran las tertulias de Navas o era el pique que había con uno del Puerto de la Cruz que también, al igual que Viera, pues también tenía su, digamos que, capacidad oratoria y que le tenía mucho celo. No me acuerdo si era una cosa u otra, pero sé que contigo hablé de eso. No sé si te refieres a un tal Puldón, que a él que le escribe Puldón Amigo, Viera y Clavijo le dice a él Puldón Amigo. Sí, seguramente. Es una coplilla, pero no la tengo a mano. Pero sabes más o menos la idea que digo yo, que era, bueno, de hecho incluso en más de una ocasión, las homilías o incluso las alocuciones que tenía él en la iglesia y fuera, en la Inquisición, tuvo problemas con la Inquisición porque él era un elemento ilustrado, una persona ilustrada y entonces muchas de sus... Ahí está la cuestión, ahí está la cuestión y lo que se coincide con don Guillermo, lo que es en sí la ilustrada, lo que es la cultura, la cultura siempre con el poder ha tenido sus choques siempre porque hay veces que el ciclismo, como dije yo ayer, me inventé esa media, ese medio palabra, pero no el ciclismo, ¿no? Esas, pues digamos, secuencias o esas palabras escritas con siglas que, bueno, uno tiene que seguirlas a pies juntillas porque si no, pues sabe lo que pasa, ¿no? Y hay gente como don Guillermo que no fue así, al igual que también lo fue Viera y otras personas que estaban ahí, ¿no? Pues bueno, está el recordarlo, el decirlo. Estamos terminando ya, vamos a dejarlo de Isidro Felipe para la semana que viene porque son 30 minutos, se nos va muy rápido, oiga esto. La verdad que bastante y sobre todo, esta última reflexión que ustedes están haciendo, claro, es que hay que entender que don Guillermo vive toda una época que es que le marca desde el reinado de Alfonso XIII, todo el proceso de la dictadura de Primo Rivera, toda la etapa republicana, todo el franquismo y conoce la democracia, es decir, es un ser que es conocedor de todo o de gran parte de, bueno, casi todo el siglo XX y es una persona que realmente siento también no haberlo podido conocer, pero con estos espacios, con la intervención de Álvaro, con la intervención de Luis Isidro, de todas las personas, cuantos le conocieron, pues uno tiene las dimensiones más cercanas y reales de esa persona, de este individuo. Hay una persona de Ticaiga, cuyo nombre ahora no me acuerdo porque son mucha gente durante 30 años, imagínense, ¿no? Que yo recuerdo cuando acudía a su casa y demás después, teniendo como tenía por cuestión familiar en aquella etapa con Ticaiga, con don Vicente, doña Constanza y demás, pues resulta que una de las personas, no de la familia, sino de allí, de Ticaiga, que me recordaba como don Guillermo siempre ha sido el mismo. Me decía esas palabras, don Guillermo siempre ha sido el mismo. Lo ves tras poner, caminando, tranquilito, a tomarse los mechitos de vino aquí con la gente y don Guillermo era una persona que era igual que los demás y siempre constante, es decir, no estamos hablando de una persona que cuando llega ya a lo último de su vida, pues bueno, a lo mejor espía sus culpas y en cierta manera, pues intenta ser una persona noble y tal. No, no, él siempre lo fue. Eso me lo recuerda la gente de Ticaiga y me lo recuerda la gente que estuvo cercana a él, que decía, era un encanto de persona. Siempre fue un hombre muy educado, con su carácter algunas veces, con su forma de ser, que podía ser entendida o no y sobre todo con su amor a los libros y demás. Y bueno, eso está más que claro, ¿no? Tanto en la faceta popular, como digo, del pueblo, cuando iba a tomarse esas copas, como también, por supuesto, cuando ya después se reunía, se sentaba con catedráticos, con personas de la cultura, de toda índole, ¿no? Al municipio en general, Isidro, ¿no? Lo que usamos tus palabras es cariño al municipio, porque a pesar de que es Santa Crucero, como él decía en una de estas declaraciones, al municipio, y no sé si Álvaro también coincide por como era don Guillermo, que él quería al municipio en sí. Sí, su amor por los ralejos está manifiesto en sus palabras y en sus hechos, por supuesto. Hay un mosaico en una capilla de aquí, al lado del cementerio de San Francisco, donde estaría la capilla de la iglesia de Santa Lucía, que era el convento de los monjes franciscanos ahí, que es regalo de la familia Tamacho Pérez Galdón, ¿no? Es un mosaico en una capillita dedicado a la Santa Catalina Mártir, precisamente que el día 25 de este mes de noviembre se celebra su nomástica, ¿no? Oye, son momentos malos, no hay duda, porque estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de, lógicamente, una situación adversa desde el punto de vista económico, pero echándolo ahí a la gometa, de aquí adentro de, yo qué sé, ponle tú 10 años máximo, no sé, cuando esto cambie, que espero yo que cambie tarde o temprano, la idea que yo he tenido, ¿no? Yo me imagino que lo que es la hacienda y sobre todo la edificación y el entorno de la casa especialmente, que pertenecerán a su familia. Pero, ¿qué opinan ustedes? De cara al futuro, el poder recuperar para todos los realejeros la hacienda de los príncipes y dentro de ella, pues fíjense ustedes, hacer un estudio muy pormenorizado de lo que se puede hacer con la misma, pero es uno de los alicientes culturales de patrimonio que tenemos en el municipio de Los Realejos y con el paso del tiempo que podría ser también parte de todos nosotros, obviamente, si la familia así lo estipulara, ¿no? ¿Qué opinan, pues, tanto Álvaro como Javier? Y así, terminamos con esa opinión hoy. Álvaro. Sí, bien, Álvaro. Bien, sí, como tantos edificios que tenemos en Los Realejos, pues sí, espero que les llegue la hora, siempre y cuando con la familia se llegue a unos arreglos, etc., que pueden acoger su obra, su obra escrita, los testimonios que hay, estas mismas grabaciones de estos programas, sería una magnífica idea. Bueno, y tú, Javier, ¿qué dices? Yo coincido plenamente con ustedes, incluso me aventuraría, quiero decir, si todo se pudiera canalizar y formalizar y demás, crear incluso un propio museo de historia para el municipio, ¿no? Yo creo que sería un espacio ideal. Muchas veces se ha hablado y se ha reivindicado también con Germán las rutas que se han hecho por el entorno de aprovechamiento del agua, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones, el potencial que tiene el espacio desde el punto de vista histórico, artístico, pues la verdad que sí, que se podría realizar un estudio de aprovechamiento, utilización, pero la hacienda es un privilegio tener ese tipo de construcción de arquitectura en el municipio y su utilidad, en parte, lo que se pudiera hacer para el disfrute de todo, sería, la verdad, que un auténtico lujo, ¿eh? Bueno, yo no solamente estoy hablando de estos últimos años, obviamente hablo desde hace, fíjense ustedes, 30 años lleva la radio, pues en 30 años hemos podido, casi, casi 30 años, pero hemos podido un poquito ver todo ello, la Casa de la Gorborana, el Colegio San Agustín, que diga, bueno, tantas casas que están en el Realejo Alto, también lo que nos queda, ahora mismo, donde vivía Perlili Estrón, que es una casa, bueno, increíble, que yo he tenido ocasión con Germán, precisamente de verla, uno de los grandes defensores del patrimonio también del municipio Germán y, no sé, y su forma de ver todo ello y, como digo, pues bueno, es la ilusión que tenemos todos, no esperar a que se caiga, no esperar a que otro, pues bueno, pues digamos que desencuentro, ojalá que sea así, como ha pasado con la Casa de la Parra y que también, pues bueno, la del Llano, también que es otra que se recuperó y que poco a poco pues se pueda contar con ese patrimonio del poco patrimonio que lamentablemente nos ha quedado en los Realejeros a lo largo de estos 50, 60, 70 años, ¿no?, de historia, en esta parte, digamos también ya de lo que estamos hablando de lo que hubo antes y ya no está. Pues muy bien, Álvaro, muchísimas gracias como siempre de tu participación y bueno, oye, quiero preguntarte una cosa, ¿en qué estás ahora? ¿Estás harbañando algo por ahí? ¿Estás preparando algo? Sí, que te conozco, te conozco, venga. Bueno, di a conocer hace poco la vinculación de Pedro García Cabrera al poeta Gomero con su padre que nació aquí en los Realejos. Sí, sí, además nació en la casa donde vivías tú, en la calle La Alhóndiga número 15, sí, pero lo que está por delucidar es si en ese tiempo coincidía la casa, ¿no? Vale, vale, vale. Eso está con delucidar, sería mucha coincidencia, ¿no? Bueno, pues ese fue el pueblo donde mi padre dio el primer bajío, era así, ¿no? Exactamente, y aquí fueron calvario las cruces de mis amigos, decía él, de sus amigos republicanos, que los obligaron a reponer las cruces que habían quitado antes, previo, afeitado de la cabeza. Yo simplemente quería compartir con ustedes la gratitud ya expresa, bueno, lo vemos en medios de comunicación ahora, de Facebook y esto, tanto a Javier, como a mí, como a ti, Isidro, tanto su familia, Mercedes, su hija, como Carmen Rosa, su nieta, pues nos han agradecido expresamente estas intervenciones. Así me lo han manifestado a mí también, efectivamente. Sí. Muchísimas gracias de antemano. Javier, ¿tú qué nos dices? Así es, yo también reiterar el agradecimiento a ustedes, reiterar también el agradecimiento a Álvaro por aceptar la participación en este espacio y también expresar nuestra gratitud a la familia, a doña Mercedes, a doña Carmen Rosa, a don Juan Domingo, por la atención que están prestando a este programa y seguiremos por lo menos un poquito más que tenemos, como mencionabas al inicio, Isidro Material y nosotros pues apostando por lo que queremos que es dar a conocer a las personas y que no mueran, como decíamos en el primer episodio. Bueno, y una cosa muy importante, atención, porque hay gente que habla y después dice contra, yo no pude, a todos aquellos, me falta de todos, Esteban Domínguez, como digo, pero a todas aquellas personas que quieran decirnos algo, que se pongan en contacto con nosotros, en la radio es muy fácil o incluso a través del Facebook o me mandan un WhatsApp, lo que sea, personas que hayan conocido, que quieran decir algo de don Guillermo Camacho, están invitados, por supuesto que sí, a comentarnos sus anécdotas, sus encuentros, cómo le marcó la vida, pues no sé, cualquier cosa que quieran decir de él, están invitados, como digo, tanto con Javier Lima como con Álvaro, conmigo, con todas las personas que hemos hecho posible esto, porque me han hablado de, por ejemplo, de José Esteban, me han hablado de un montón de gente que él iba a hacerle los encargos para hacer las comidas en el casino Realejo, bueno, un montón de gente que me dice cosas por fuera y yo digo, por favor, pónganse en contacto que nosotros amablemente, yo amablemente le pondré, esto es un medio público al servicio del ciudadano y el ciudadano tiene el derecho de decir, oiga, vamos a hablar a través de la radio y cuando se trata de hablar de cultura, es como lo que decía aquel famoso que después Viera también lo recordó, que cuando tienes que talar, piénsatelo, pero cuando tienes que plantar, no, no te lo pienses, planta, oiga, que eso es lo que queremos todos. Un abrazo, amigos, saludos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Álvaro, gracias.